El Baratillo, antes en el Mercado Hidalgo Te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16 Con lo mejor para la gente trabajadora del campo No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes El Baratillo, Carlos Fuero 16, teléfono 5221880 El Baratillo Amigos, me fui de gris, pues aquí con mi gran amigo, Camarguense, Silo Rocha Pues que forma parte fundamental del equipo Vídeo de Parral Silo, pues la pregunta obligada, ¿cuántas veces participó aquí en el Valente Antes que se fuera la gente a Jairo Parral? Bueno, que nada, muy buenos días Agradecerle por su espacio Un gusto siempre saludar a toda la afición minera Que nos sigue a través de aquí, de sus medios sociales Y pues sí, anteriormente en etapas nada más regionales Vídeo regionales me había tocado jugar aquí en el Valente Chacupaca Meramente estatal, nunca me tocó Siempre, yo debuté en el 2004 Ya estaba el estadio de Mineros de Parral Y pues bueno, la verdad que siento que se va a vivir un gran ambiente el día de hoy Aquí en el Valente Chacupaca Un estadio con bastante historia, con bastantes campeonatos Muchos peloteros de gran talla de hace muchos años Jugaron aquí, dejaron grandes historias Y créeme que pues la verdad se siente un gusto Volver nosotros en campeonato total a jugar aquí Creo que la afición lo va a disfrutar Y esperamos que sea un buen cuento Así es, así es que a ustedes tocó debutar cuando Camargo fue campeón Sí, pero en 2004 exactamente Pero yo no tuve la fortuna de debutar como novato con Camargo Yo debuté con Soles Yohinaga Yo estudiaba en Estados Unidos y bajamos a jugar a Yohinaga En el 2004 nada más tuve la oportunidad de jugar 4 series Porque nos regresamos, en el 2005 ya fueron como 8 series Y pues bueno, ya una vez que me regresé de Estados Unidos Ya en el 2006 debuté con Camargo, todavía como novato Y pues bueno, en el 2006 la fecha, gracias a mi padre Leo Seguimos aquí en el campeonato total Así es, en lo personal, ¿cómo anda Silvio Rocha? Bien, muy bien Agarrando un poco, poco ritmo Por ahí desafortunadamente tuve una lesión en la semifinal En el campeonato regional Pero pues bueno, ya estamos saliendo de ella Estamos agarrando colisión, estamos agarrando ritmo Como todos ustedes saben, no estuve en las primeras dos jornadas Este, por cuestiones meramente ahí personales Quiero aprovechar el medio porque Me di cuenta, ¿no? Que en redes sociales se criticó mucho a la directiva Sobre todo Iván Enzinas Por no estar yo desde el principio en el roster Pero no fue cuestión de él, fue cuestión personal Y afortunadamente estamos aquí para contribuir con el equipo Por lo que se pueda Qué bueno, ya qué buena Qué vamos a decir a que la acción tan oportuna nos hace Porque en ocasiones se le juzga al comité Si sabe cómo está precisamente la situación interior Sí, este, desafortunadamente no se había podido aclarar las cosas Así rápido le comento Yo, yo este, por cuestiones laborales Se me dijo que un poquito ya más viajar entre semanas Sobre todo los jueves y los viernes Entonces por ahí una, una plática con Irada Al respecto Yo tengo unos proyectos ahorita laborales ahí Los cuales pues me demanda más estar tiempo ahí Afortunadamente se pudo abrir un espacio Irad siempre estuvo con la mejor disposición De que yo tomara una decisión O por el libre tránsito Si podía jugar en una zona donde no viajara tanto O que yo tomara mis propias decisiones Entonces las primeras semanas ahí se estuvo negociando No se pudo llegar a un acuerdo Yo siempre le dije a Irad Que estaba muy a gusto en Parral La afición, la directiva Los medios de comunicación Todo el mundo me ha tratado siempre muy bien Desafortunadamente no, no, este No, no, este No se llegó a un acuerdo en otro lugar Yo digo desafortunadamente Porque me cuesta un poquito laboralmente viajar tanto Pero bueno, ya, ya, ya Llegué un acuerdo con Irad Hice unos acuerdos también ahí en mi trabajo Y estamos a 100 millones de Parral Muchas gracias y suerte Gracias, saludos Si sufre de dolores de cabeza Dolor muscular O problemas de artritis Combátalos con goteros cannabis O pomada y aceite de cannabis Ya los tenemos a la venta En local número 20 del Mercado Hidalgo Ahí con Juanito En Productos Hams Teléfono 62711-446-41 Productos Hams